Buenos días, agradecemos nuevamente a los de Comunicación que nos acompañe en la sede del Partido Socialista de Peñaboya, Pueblo Nuevo, en la cual queremos en esta rueda de empresa hacer un análisis sobre los datos, los resultados electorales que se produjeron el pasado día 25 de marzo en la comunidad autónoma de Andalucía, ya que ha pasado prácticamente una semana en la que ya todos los ciudadanos ciudadanos hemos ido viendo y analizando los distintos resultados electorales que se han producido a lo largo y hecho de Andalucía, hay que decir que desde el Partido Socialista estamos ampliamente satisfechos con los resultados obtenidos. No solo nos jugábamos quién iba a ser el futuro gobierno de la comunidad autónoma de Andalucía, sino que se estaba jugando, estaba jugando mucho más, y lo veníamos diciendo los distintos actos electorales que hemos ido celebrando, se estaba jugando el mantenimiento de un modelo de sociedad, el mantenimiento de una serie de políticas sociales que solamente podía defender el Partido Socialista. Y los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía han seguido apostando por ese modelo de sociedad que viene representado por los partidos progresistas, por los partidos de izquierda. Y una vez más, los andaluces y andaluzas le han dicho al Partido Popular y a su líder, a bien arena, que no creen en él, que no confían en él, y que rechazan total y absolutamente las políticas que el Partido Popular está llevando a cabo desde el gobierno de la nación. Estos resultados evidencian cómo en un periodo corto de tiempo el Partido Popular, desde todos los estamentos, nacional, andaluz, provincial y también local, ha ido perdiendo la confianza de los ciudadanos y ciudadanas. Y cómo el Partido Socialista vuelve a ir recuperando poco a poco esa confianza y se ha convertido, lógicamente, en el único referente de políticas progresistas de otra forma de salir de la actual situación que tiene como eje principal de sus políticas a la ciudadanía, a los ciudadanos, en contra del eje central que tiene el Partido Popular en sus decisiones, que es únicamente la economía y los mercados. Por tanto, muy satisfecho, lógicamente, desde el Partido Socialista con los resultados. Si vemos a nivel provincial en la provincia de Córdoba, en las pasadas elecciones generales del 20 de noviembre, el Partido Popular superaba al Partido Socialista prácticamente en 40.000 votos. El pasado domingo, 25 de marzo, esa diferencia quedó reducida únicamente a 3.500 votos. Eso evidencia también que el Partido Socialista está recuperando también en nuestra provincia la confianza de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y eso mismo se ha ido trasladando también a nuestra comarca y a nuestro municipio. Nos sentimos desde el Partido Socialista enormemente satisfechos por haber sido la fuerza más votada en los 11 municipios de la comarca del Guadiato. Hacía tiempo que esto no ocurría, pero los ciudadanos del Guadiato han querido con su voto demostrar la confianza en Pepe Guiñán, en el Partido Socialista, en el Gobierno andaluz, pero también han querido mostrar su rechazo a las políticas que viene desempeñando el Partido Popular y sobre todo a las políticas que les afectan más directamente. Me refiero a las subidas de impuestos que el Partido Popular ha llevado a cabo, a la toma de decisiones antisociales como es la paralización de la ley de dependencia rural, o bien otras medidas que nos afectan más a nivel comarcal, como es la eliminación del Plan BINES, o bien la paralización de la Ley de Desarrollo Rural. Los ciudadanos de nuestra comarca le han dicho al Partido Popular que no quieren esas medidas, que quieren que el pato de la crisis lo paguen otros, que son los que la provocaron y que no tengan que recaer sobre la ciudadanía en general que ninguna culpa tiene de ellos. Y eso mismo lo que ha ocurrido a nivel local, donde el pasado día 20 de noviembre, en las elecciones generales, el Partido Popular superaba al Partido Socialista en más de 800 votos. Entre apenas cuatro meses, el Partido Popular de Peñarro y el Pueblo Nuevo ha perdido la confianza de más de 800 ciudadanos de nuestro municipio y una vez más han depositado su apoyo mayoritario en el Partido Socialista. Esto indica que los ciudadanos de Peñarro y el Pueblo Nuevo se han empezado a dar cuenta que el Partido Popular a nivel local no tenía nada detrás, tan solo palabrerías, mentiras y engaños. Y han abierto los ojos y han empezado a ver la auténtica realidad, que la única fuerza política de este municipio que tenía un programa para Peñarro y el Pueblo Nuevo un proyecto de ciudad era el Partido Socialista. Y también se lo dijeron así los ciudadanos al equipo de gobierno local el pasado día 25 de marzo. Lógicamente, en términos, desde el Partido Socialista estamos enormemente satisfechos con los resultados en todos los niveles, pero fundamentalmente también a nivel local. Y desde aquí queremos agradecerle a la ciudadanía que haya vuelto a expositar de manera mayoritaria su apoyo en el Partido Socialista y le aseguramos que no le vamos a dejarlo. Le paso la palabra a la vicesecretaria general del partido y portavoz municipal, Luis Sánchez. Bien, pues, gracias, Ignacio. Efectivamente, esta redempresa se compone este mañana, sábado, a seis días de las elecciones, de el crónico 25, fundamentalmente para hacer un balance, como decía José Ignacio, pero también para hacer un agradecimiento público a todas las personas y personas. En primer lugar, aquellos compañeros y compañeras que todo el domingo estuvieron trabajando desde las siete y media de la mañana en los colegios electorales, defendiendo sus ideas, defendiendo sus principios y sus valores y haciendo que una vez más en nuestro municipio se realizase una jornada de votación transparente, limpia y sin ningún tipo de incidencia. En segundo lugar, lógicamente, además de los compañeros y militantes, todas las ciudadanas que a pesar de la situación que está viviendo aquí en nuestra localidad, en la que, desgraciadamente, estamos avanzando cifras históricas de paro, porque estamos ya en los dos mil desempleados de nuestro pueblo, siguen confiando y han visto realmente que el Partido Socialista, que es el único partido que tiene realmente un proyecto para nuestro municipio, que tiene un proyecto para nuestro pueblo y lo que es más importante, que está trabajando y que sigue defendiendo este proyecto ahora mismo, desde el trabajo que se está haciendo en la mañana. A nivel general, José Ignacio ha hecho, a nivel autonómico, una evaluación magnífica y yo lo único que me gustaría resaltar es que, lo a tal vez más, he sido capaz de decirlo cuando han querido acelerar nuestro voto. Lo hicimos el 28 de febrero, hace 31 años, cuando fuimos la única comunidad autónoma que defendimos un estatuto completo, en garantía y con total autonomía, como el de Cataluña o como el de Galicia, y ahora hemos sido capaces, a pesar de que todo estaba en contra, a pesar de que nadie confiaba en que fuésemos capaces de parar esa política de derechas neoliberales, subconservadoras, que se ha extendido como una mancha de origen, a lo largo y a lo largo y a todo nuestro país, pues es una de las manos de Andalucía. Es una de las manos de Andalucía a los que ahora los medios de la derecha, los medios que han estado haciendo en la campaña del Partido Popular, nos tachan de inculto, de alfabeto, de subvencionar. Y después una vez más, es una de las manos de Andalucía, un suficientemente inteligente para apostar y apoyar con un gobierno progresista, con un gobierno de izquierda y con un gobierno que afortunadamente va a volar a la cabeza, quien es hoy nuestro presidente todavía de Andalucía y secretario de Andalucía. Dicho esto, y en lo que respecta ya aprovechando lógicamente esta mañana de sábado, en la que os agradecemos nuevamente a Cristella y a nosotros, pues dos pinceladas rápidas. Una, sobre la huelga general, el seguimiento que tuvo nuestro pueblo en la huelga general el día 29, la que creo que fue un éxito con nuestro turno. Y desde aquí quiero felicitar directamente a los sindicatos convocantes, porque ellos, lógicamente, han estado defendiendo durante más de treinta años a lo largo de su existencia, única e inclusivamente en lo que son los derechos de los trabajadores frente a la patronal, y esos derechos que han costado tanto sacrificio y tanto trabajo conseguir, el Partido Popular en tres meses, escasamente tres meses de gobierno, los ha cercenado y los reivindicado. Con lo cual, pues, nos alegramos y nos congratulamos de que Andalucía, como en el resto del país, se haya secundado esa huelga y se haya dicho públicamente porque hubo quien no la secundó, lógicamente, por presiones, por miedo y por la situación por la que están atravesando muchísimos dominios y muchísimos trabajadores, pero las manifestaciones, yo creo que han sido palpable y evidentes, que los ciudadanos no están de acuerdo con la reforma del señor Rajoy, con la reforma del Partido Popular. Y, en segundo lugar, y por algo y por un tema en concreto, le va a afectar mucho a lo que es el futuro de nuestro pueblo, a lo que es el futuro de nuestras ciudadanas y ciudadanas, pues, en pleno autoritario que se celebró ayer, en el que, por cierto, se podría haber celebrado también el orden ordinario que se quedó convocado el día 22, a pesar de que el Partido Socialista, el grupo de Secretaría de Atenimiento, solicitó al Gobierno de la República Popular que no trasladarse, pero lógicamente no lo hizo así, es decir, que no hubiese habido ningún inconveniente, ningún impedimento, como que el pleno ordinario del jueves, no, a las siete de la tarde, se hubiese pasado a ayer el sábado, antes o después de la convocatoria del pleno extraordinario que tuvo lugar a la 1 de 10 a 10, en la que el Partido Popular solo, sin defenderlo, demostrando una falta de valentía evidente, aprobó un plan de ajuste que va a hipotecar y a condenar lo que es que en los próximos 10 años el Ayuntamiento de Pelería. Y lo que es más importante, el Ayuntamiento durante el Gobierno de los ocho años de Gobierno Socialista ha sido el motor del municipio, ha sido quien ha tirado del aula civil, quien ha tirado de la iniciativa privada, quien ha costado por el empresario local, quien ha creado infraestructura para que posteriormente se pueda desarrollar dinero, servicio y crédito de empleo, y ese motor del Ayuntamiento de Peñagoya no está parado, está equipado. Y no hay cosa peor en esta vida que poner en marcha algo que se para. Eso es lo que está haciendo el Partido Popular desde que entró en el Ayuntamiento de Peñagoya, para todos aquellos proyectos que estaban en marcha, que estaban favoreciendo el crecimiento, que estaban favoreciendo el desarrollo de nuestro poder. ¿Y por qué planteamos que lo ha hipotecado? Porque primero, no se ha tenido en cuenta, ni siquiera se ha tenido la responsabilidad y la conciencia de que lo que se estaba adoptando estaba condicionando en los 10 próximos años. Y con eso, dos legislaturas además de las que se está realizando ahora mismo. Es decir, que dentro de tres años podrá seguir gobernando el Partido Popular, podrá estar gobernando la Fiscalía o podrá estar gobernando el Partido Socialista. Pero la decisión que aprobó ayer de forma unilateral, sin ningún tipo de consenso, sin ningún tipo de participación, aunque se la hemos ofrecido en el pleno de la 1 de mayoría, va a condicionar las tres próximas legislaturales que están y la siguiente. Pues a pesar de eso, y a pesar de que se lo trasladamos así en las comisiones, obviaron totalmente nuestro crecimiento, obviaron totalmente nuestros tratamientos y se nos entregó un documento a escasamente 40, junto a la celebración del pleno, en el que se nos planteaba el que el documento de Petaloya pida dos millones de euros para pagar el próximo día de año. De lo cual, hay un millón de euros de proveedores que únicamente ha generado el Partido Popular desde el que está gobernando el Ayuntamiento de Petaloya, que en ese millón de euros el 90% de esas facturas corresponden a deuda de proveedores que tiene el Partido Popular desde 6 meses de gobierno, de junio, 7 meses de gobierno, de junio a 31 de diciembre del domingo. Y que como estaba haciendo desde que estaba haciendo campaña, pues la culpa la tienen otros. Eso es además la cobardía del que no tiene proyectos, del que no tiene soluciones, del que no tiene medidas. Yo no soy capaz de hacerlos, yo no soy capaz de completarlos, y la única forma que tengo de grabar mi cara y de mantener mi imagen es mentir y además echarle la culpa de todo lo que ocurra a otros. Bien, pues, como esa es su táctica y ha sido su táctica hasta ahora, lo que ocurre es que a medida que vaya avanzando el tiempo esa táctica se le va a caer únicamente, ya se le ha caído. Y se lo vieron los ciudadanos del domingo, en el que efectivamente perdieron todos aquellos 800 que habían perdido, pero han tenido confianza en ello, se la retiraron, pero además de forma, yo creo, que evidente. ¿Qué es lo que está planteando? Al no tener capacidad ninguna del ayuntamiento de autofinanciarse y pedir ese préstamo de 2 millones de euros lo que está descondicionando lo que es los ingresos corrientes del ayuntamiento condicionados justamente con el gasto corriente. Eso va a significar que al entrar en este plan, el Ministerio de Ociertos, el señor Montoro, que parece que nos ha hecho un favor a los ayuntamientos, pero que lo que está haciendo y lo estamos viendo, desgraciadamente en la presa, como casi todos los ayuntamientos están subiendo de puestos, están retirando servicios, están despidiendo a personas. Pues este plan de ajuste que aprobó el Partido Popular con únicas ilusiones que es justamente su voto del crecimiento de Penedorallán y que va a condicionar, como decía antes, el futuro de nuestro municipio. La primera medida, y no tuve omisión de éxito públicamente en el pleno porque la señora alcaldesa no defendió su ajuste, por lo cual no tuvimos opción de réplica, con lo cual no pudimos entrar a la orden pública, por eso lo estamos haciendo esta mañana, es que al no defenderlo ni plantearlo, cuando se ve el plan de ajuste que nos presentaron, como he dicho antes, 40 minutos antes, una de las primeras medidas que van a ajustar es retirar el contrato que tiene la empresa de la localidad, ejerce, de mantenimiento de polideportivos y limpieza del colegio y en mayo. Esa es la primera medida que se ve en el plan de ajuste y esa medida va a significar la pérdida de 8 empleos de nuestra normalidad. Es decir, que el Partido Popular que iba a arreglar empleo, que iba a solucionar el problema de paro de la ciudad o de la ciudad, de la ciudad o de su municipio, puede decir que está gobernando las únicas pérdidas que le estamos viendo, las únicas que le estamos viendo que están adoptando es retirarles servicios a empresarios del pueblo con su pérdida de empleo correspondiente y, en este caso completo, ya dentro del Plata Junto, retirarles servicios a empresarios del pueblo, servicios concedidos con concursos públicos a empresarios del pueblo y que van a tener lógicamente su transferencia en cuanto a 8 personas, a 8 hombres y mujeres de nuestra normalidad que estaban sufragados gracias al presupuesto del ayuntamiento y con fondos municipales, van a verse desgraciadamente en el paro a partir de mayo. Y comentaba de la irresponsabilidad, porque hay que ser muy irresponsables. Cuando se está planteando un plan de ajuste de esta regadura en la que está realmente jugando con el futuro y con la vida de más de 100 familias en nuestra localidad, porque el ayuntamiento, no nos olvidemos, es hoy por hoy la empresa que tiene el mayor número de valores de nuestro municipio. Y en cierro de la irresponsabilidad, porque estamos a 31 de marzo y a más de 9 meses de gobierno, el Partido Popular aún no ha tenido tiempo, tiempo de elaborar los presupuestos del ayuntamiento. Ese es el compromiso, esa es la realidad y ese es realmente el futuro que realmente nos impeca. Ir pasando, ir echándole la culpa a los anteriores, ir corriendo hacia adelante, pero delante de lo que está creando el Partido Popular, es una institución para que nos vayáis llevando a todos paulatinamente. Desde aquí, una vez más, nos ofrecemos para ayudar en todo el mundo que sea bueno para el municipio y sin ningún tipo de conflicto político, ayer se lo decíamos en las comisiones y también se lo manifestamos en el Pleno, son decisiones que afectan a toda la comunidad, a todos los ciudadanos de nuestro pueblo y tenemos que ser, y quien lo mira también lo manifestó así en el segundo turno, tienen que ser mucho más responsables, tienen que ser mucho más conscientes de que este tipo de decisiones hay que intentar tocarlas en consenso, hay que intentar tocarlas en acuerdos y lo que es más importante, que cuando no se sabe, lo primero que tenemos que hacer es preguntar y como mínimo asesorarse, y ya no quiero decir que se tengan que asesorar con quienes hemos estado gobernando antes, que se asesoren con compañeros o compañeras que sí que llevan tiempo trabajando y gobernando en otro momento. Aquí tenemos que tener gente un gobierno que no sabe, que no trabaja y que está tomando decisiones, que está poniendo realmente un pedido y un gobierno. Gracias por ver el video.